Luciana, muy buenos días. Federico, bienvenido. Muchísimas gracias por darnos unos minutos de su tiempo para que nos cuenten ustedes en qué consiste lo que es la medicina funcional, cuál es el fundamento, cuáles son los antecedentes, qué cosas es lo que mueve una institución educativa como la Universidad San Ignacio a apostar en esta forma de medicina que creo que es importante que ustedes nos la pongan de manifiesto a través de esta entrevista. Cuéntanos un poquito, Luciana. Primeramente, gracias por tener un saludo en este programa. Nos encanta, siempre te seguimos. Qué bueno, gracias. Bueno, en la UCIL, en la Universidad San Ignacio de Loyola, estamos muy preocupados y muy interesados en el tema de innovación, constantemente. Y dentro de nuestras propias carreras, orgánicamente hemos ido creciendo, generando un círculo de valor, un circuito de valor que tiene que ver con la ingeniería agroindustrial, que es como tú obtienes los alimentos en la tierra, afectados por una ingeniería ambiental, que afecta cómo es el crecimiento. Luego pasas a un tema de gastronomía, cómo pones ese alimento en un plato, cómo lo pones bonito. Luego pasas a un tema de nutrición, cómo ese alimento que está lindo en el plato tiene que ser un alimento funcional, que te tiene que sanar, que te tiene que servir, que tiene que conectarse contigo, con tu salud. Y luego, más adelante, que es nuestro proyecto, el próximo año, tener ya la carrera de medicina funcional. Entonces, con esto cerramos todo un circuito que tiene que ver con alimentos y salud, en lo que estamos muy enfocados. La medicina funcional es una medicina, que Federico les explicará mejor que yo, que viene a ser una aplicación de la medicina, digamos, tradicional, pero basada en el tema de ir hacia la raíz del problema y no solamente ponerle un parche a la consecuencia o al dolor, ¿no es cierto? Digamos que ustedes enfocan el tema de la salud como una suerte de cadena de producción que comienza desde el momento en lo que a nutrición se refiere, ¿no? Exacto. Yo entiendo que tú eres coach nutricional también. Entonces, es producción, es la mejor forma de obtener los mejores productos, ¿no? Para tener un buen nivel nutricional, ayudándose de una buena gastronomía también, porque nadie ha dicho que comer sal no sea comer feo, ¿no? No, exactamente, claro que no. Y además, nosotros como Perú, imagínate, estamos en la lista de los 10 países con mayor biodiversidad. Y además, tenemos insumos extraordinarios por doquier, donde vayas en cada región de nuestro país, tú te puedes alimentar de la mejor manera posible y con la mejor calidad nutricional, sin riesgos para la salud. Exacto. Acá el objetivo es salud. Exacto. Entonces, y ahora sí tengo que pasarle la posta a Federico. Federico, bienvenido. Muchas gracias. Un placer estar acá esta mañana. Muchas gracias por tener este programa. Yo sé que tú trabajas hace mucho tiempo en medicina funcional. Gracias. Sé que tienes un entrenamiento en pediatría en los Estados Unidos también. Explícanos qué es la medicina funcional, porque ya Lucía nos explicó la perspectiva nutricional. Explícanos qué es la medicina funcional y de qué manera concatena con otras prácticas de la salud como nutrición, psicología, actividad física. ¿Cuál es el origen y en qué momento tú decidiste cambiar tus argumentos de trabajo y te orientaste y te volcaste hacia esta forma de medicina? ¿En qué consiste? Bueno, la medicina funcional es la evolución de la práctica de medicina que realmente atiende a las necesidades de salud del siglo XXI. Como tú sabes, tenemos una epidemia de enfermedades crónicas. Tenemos prácticamente un tsunami de enfermedades crónicas. Sí, sí, el perfil, la forma en la que se está enfermando el mundo ya no son infecciones como antes, ahora son cosas que se pueden trabajar desde mucho tiempo antes. Así es. Entonces, la medicina funcional básicamente se centra en la persona, no se centra meramente en los síntomas aislados de un paciente, sino más bien examina al paciente desde el punto de vista de sus sistemas operativos. Como tú sabes, tenemos siete sistemas operativos, la asimilación, sistema inmune, cómo detoxificamos las diferentes toxinas a las cuales estamos expuestos diariamente, nuestra energía, nuestro sistema cardiovascular, que es el sistema de transporte, nuestro sistema hormonal, que es el sistema de comunicación, es la manera como se comunican las células a través de las hormonas y nuestra integridad estructural. Esos siete sistemas operativos no son sistemas fijos, son sistemas que continuamente están adaptándose uno a otro y tienen que básicamente trabajar en sincronía para crear balance y de esa manera crear bienestar. Los médicos funcionales se dedican a ver si es que existe algún tipo de desbalance clínico de estos sistemas operativos para corregirlos y de esa manera atender al paciente de manera adecuada. ¿Con qué razón? De buscar causas. ¿Cuáles son las causas? ¿Cuáles son las raíces, como bien dijo Luciana, las raíces del problema? A diferencia de la medicina convencional, que básicamente es una medicina para, es una forma de, digamos, practicar medicina para problemas agudos. Y más recuperativas, de pronto, en algunos aspectos. Pero no podemos extrapolar ese modelo de tratamiento de enfermedades agudas a enfermedades crónicas. La enfermedad crónica es un sistema totalmente diferente y la medicina funcional justamente es la estrategia para poder enfrentar esta epidemia de enfermedades crónicas. Hay un aspecto que es interesante, es el concepto multidisciplinario de la medicina, ¿no? La medicina... Integrativo. Así es. Bueno, las enfermedades crónicas no transmisibles, que son esas que estamos viendo ahora en gran forma y que se pueden prevenir todas, no tienen una sola causa, como bien explicaste, sino que son a largo plazo y tienen muchas causas. Y hay un concepto entonces de multidisciplinaridad, o sea, necesitas de muchos especialistas, de muchos profesionales sanitarios para poder mitigar este problema. Ahora hablamos también de prevención. Estamos metiéndole la prevención por todos lados. En la medicina funcional también existe ese concepto de trabajar en equipos. Hemos visto la parte nutricional contigo, tú te encargas la parte médica, pero la parte de la esfera mental, psicoafectiva, el medio ambiente, la relación de la persona con el entorno, ¿cómo se maneja desde esa perspectiva? Por supuesto. El médico funcional es un médico bien preparado en todos estos aspectos. No es meramente un médico primario, como normalmente se le denomina, sino es un médico que maneja mucho y justamente la preparación de medicina para ser un médico funcional justamente te capacita para que tú puedas abordar todo ese tipo de aspectos que pueden estar influenciando en la patogenia de los problemas crónicos. Por ejemplo, nosotros tomamos mucho en cuenta, aparte de estos sistemas operativos, el estado mental, el estado emocional, el estado espiritual de ese paciente. Y por otro lado, analizamos muy bien cuáles son los estilos de vida modificables que podemos modificar entre ellos, por ejemplo, el sueño, la relajación, la nutrición, que es el pilar más importante de la medicina funcional. Por otro lado, el nivel de estrés, cómo están las relaciones de ese paciente con su entorno, etc. Y lógicamente el ejercicio. Todos estos son, digamos, estilos de vida modificables y todos entran en la ecuación juntamente con estos sistemas. Es muy, pero muy integrativo. Yo sé que tú estás acá de paso por un motivo especial que creo que quisiera que Luciana nos lo explique. Es un congreso, es un symposium que han organizado ustedes desde la perspectiva académica. Y te voy a hacer esta pregunta porque ¿qué es lo que hace que una casa de estudios superiores invierta energía y espacio para promover, desde el punto de vista académico esto? Porque esto lo tienes que estudiar en algún lado, ¿no? Federico, ¿dónde te entrenaste tú para hacer medicina funcional? En el Instituto de Medicina Funcional. ¿En los Estados Unidos? En los Estados Unidos, donde tomas un curso grande de cinco días y después te preparan en los módulos individuales. Ok. Cuéntanos, Luciana, ¿qué ha hecho que ustedes miren de cerca esta forma de hacer la medicina? Bueno, nosotros venimos trabajando con el Instituto de Medicina Funcional, donde Federico se ha entrenado. Y conjuntamente con ellos, tenemos la próxima semana, el miércoles y el jueves, 25 y 26, un evento donde vamos a introducir, un simposio, donde vamos a introducir los conceptos de medicina funcional y vamos a tocar dos de esos siete sistemas, el sistema cardiovascular y el sistema gastrointestinal. Vienen dos speakers internacionales, uno será a través de videoconferencia, son tres médicos renombrados a nivel mundial y que manejan el concepto de medicina funcional. Entonces, están asistiendo muchos estudiantes, médicos también y gente relacionada al área de salud, nutricionistas, fisioterapistas. Entonces, la idea es introducir estos todos los conceptos y que la gente se relacione con esta nueva, esta innovación en el tema de medicina. Y nosotros, como UCIL, estamos muy contentos de poder traer estos nuevos temas de medicina. Y próximamente en noviembre también tendremos ya aquí en el Perú el primer curso de cinco días que dice Federico, que es el AFM-CP. Bueno, estaremos entonces pendientes al curso. Me gustaría acompañarlos. De hecho, voy a hacer un esfuerzo por cuestiones de tiempo para estar en el simposio en la próxima semana. Desde ya les agradezco muchísimo el haberme acompañado esta mañana. Yo creo que ha sido muy instructivo. Gracias por haber venido, Federico, Luciana. Con mucho gusto, gracias. Yo quería, Pepe, entregarte parte de nuestra editorial. Dos libros nuevos que tenemos. Uno es de alimentos nativos, muy relacionado al tema de medicina, rechatando el valor peruano. Lo voy a aprovechar de todas maneras, sin duda. Y luego tenemos este libro del Rocoto, que el año pasado, quiero comentarte que ganamos el récord Guinness del plato de Rocoto más grande del mundo. No. Estuvimos en Arequipa, en la Plaza de Armas, y logramos cocinar 2.200 Rocotos. Ah, claro que sí, lo leí, por supuesto. Y ganamos el recorrido por eso. Sí, estamos muy concentrados en el tema de alimentos. Muchísimas gracias, Luciana. Federico, ha sido un placer tenernos acá. Muchísimas gracias por atendernos. Bueno, trataré de llegar al simposio, si no, en noviembre estaremos conversando nuevamente. De todas maneras. Han sido Luciana de la Fuente y Federico Martínez hablando sobre medicina funcional. Nos vamos rapidito, una pausa, y arrancamos con la siguiente entrevista. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!